sin más vamos a empezar con él con el juego que lo voy a grabar y vamos a ello bueno pues esta es la mascotita se llama raco y bueno ahora veréis cómo se comporta y veréis que el juego merece la pena para los que no podemos tener una mascota normal pues merece la pena como veis la raya de arriba es comida y la raya de abajo es darle una pelota para que juegue ahora vamos a ver las dos ahora vamos a darle comida vamos a darle menta de tuna para que preste atención y nos va dando puntos como veis ha subido la diversión y ahora vamos a darle de comer por saber que hay por aquí para darle de comer pues le damos un sándwich mismo bueno pues como veis ya está el verde aquí un poquito más arriba a la izquierda tenemos lo que desea pues desea comer una cebollina mirar a un gato un perro y dar un paseíto que es lo que vamos a hacer y luego tenemos misiones diarias camina mil metros tres trucos tres veces acaicida dos veces satisface cuatro deseos busca comida en dos terrenos inicia la reproducción alimenta los dos completa seis misiones busca comida en tres roquitas satisface seis deseos bueno pues para buscar comida solo tenemos que dibujar un círculo con el bueno así os voy a explicar el cuadrado a la derecha el de abajo esos son el bonus diario por conectarte al día y te da un regalo y en la patita nos dice donde ha ido cuando cuando lo hemos tenido desconectado se ha ido el solo bueno pues observamos comer una cebollina y miramos a ver si tenemos suerte dibujamos un círculo y vamos a ver si tenemos suerte el círculo en la pantalla alejado del dot y no se encuentra cosas y bueno yo mientras voy a ir caminando que es muy buen andar y hay que andar todos los días como veis se ha encendido aquí a la izquierda el rectángulo eso quiere decir que hemos completado una misión y el azul es que nos marca misión diaria misión diaria bueno hemos terminado dos bueno pues le damos y nos da puntos mira he subido de nivel mira que bien bueno Bueno, pues ya veis, como... Nos dice que quiere una cebollina, pero... Ah, tenemos una ya. Pues bueno, se la damos. Y hemos completado una misión. Canjeamos y la mascota crece. Bueno, como veis, a falta de acompañante, pues esta mascota está genial. Luego podemos tener amigos en línea. Aquí a la izquierda, dos visitantes, son los que nos han visitado. Y los dos cerca, los que están cerca. Aquí los podemos añadir como amigos. Este ya está añadido. Este ya es amigo. Y este es amigo también. Aquí a la izquierda tenemos los sitios que podemos visitar. Y presentar a nuestra mascota. Y cuando venga gente por aquí, pues nos conoce, nos ve y se pueden hacer nuestros amigos. Estos son los que han pasado por aquí. Es un amigo. Este no. Como veis, hay dos muy bonitos. Bueno, pues este es el huevo, ya lo veis. Reconoce los jardines, reconoce las flores, reconoce los árboles. Como veis, el paseíto ya se va completando. Hemos completado un cuarto. Bueno, poco a poco. Pulsando dos veces en la pantalla, le mandamos a la mascota que vaya a ese punto. A veces va andando, a veces vuela. Bueno, según lo vayamos alimentando, pues tendrá más ganas de volar. Pero... Él se mueve solo. S 녹za. Lo bajo. No. Lo bajo. y de vez en cuando le mandamos que nos encuentre cosas y nos encuentra comida, regalos solo tenemos que dibujar un círculo y nos busca en ese punto y nos encuentra como veis todavía le falta comida y diversión así que le damos un poco de comida pero ahí nosotros tenemos una y esa la guardamos es diente de león y la mascota crece le mandamos ir a por la pelota elegimos la pelota y una feliz para que sea feliz bueno pues ya la gastamos la última vez que le queda la pelota y hasta allá le hemos llenado está contento y feliz vamos a ver como ya tenemos medio paseo bueno pues nada, poco a poco aquí arriba del todo a la izquierda tenemos el mapa los lugares marcados son los que podemos visitar y presentarnos pues por ejemplo el mural para que nos conozcan nos presentamos en el más y cuando alguien se acerque por aquí nos verá donde estos tres nos verá Él sube escaleras y todo, salta y hace de todo, no se espera, 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 no se espera. Este es el Parque Europa, quiere caminar, nos falta poco ya para completar. Pues nada, después de una buena caminata, pues un buen colacao, para poner fuerzas. Bueno. Pues ya, ahora seguimos. Vamos. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues como veis aquí estamos en casa con compañía podemos buscar podemos completar misiones quiere comer un diente de león vale no 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 aquí sube él en estas misiones y aquí sube mi personaje bien bueno acaricia todo eso es fácil lo seleccionamos aquí y sobre él movemos el dedo a ver a ver si se para a ver y acá y otra tarea más que hemos completado para para aprender los trucos que tiene es aquí en el dibujito de él nos salen las características y los trucos y los trucos que ha aprendido y los tiene todas son aprendidos de momento o sea que le mandamos cualquiera y esto es fácil hay que darle de comer y en el circulito dejamos pulso por ejemplo para arriba y se pone de pie y le damos la comida eran dos pero vamos a comer y ahora para abajo túmbate y se tumba y le damos la comida bueno tiene un poco bajo el entretenimiento pero le alzamos una pelota una feliz y 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